¡Llevo! 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 Ahora estamos armando a ver con esta vuelta en plena de la laicción esta vuelta en plena de la revolución de nuestras fiestas de orgullas lo que ha de sentir la humilde la alegría de la gente y por el desafío está ahí en el escenario de Aguantista Rioqueño ¡Café Santo! ¡Señor Club! ¡Oye, me entusiasmo! ¡Alegría! ¡Energía! Telefonan estos jóvenes artistas a este ser musical en el desfile en Traque de Banco Es como, como comenzó un día un cartagenero sin tomar un café sin tomar un popular tinto ¡No hay energía! Así que la energía musical al fin de la noche